Bocadura del río Imperial, unos 120 kilómetros más al norte de Valdivia, donde ahora nos dirigimos. Aquí se estima que el terreno se hundió entre uno y dos metros como promedio, fenómeno que provocó el socavamiento del relieve costero, el agrietamiento y desprendimiento de grandes masas de tierra desde los farellones que orillan el mar, además de la alteración de playas y dunas. No cabe duda que la más dramática modificación del paisaje costero se produjo en la desembocadura del río Imperial, donde se encuentra la ciudad de Puerto Saavedra. En este lugar, el río corría hacia el sur, separado del mar, solo por una barrera de dunas antes de vaciar sus aguas al océano. Durante el cataclismo, el terreno se hundió abruptamente, luego de lo cual el mar se recogió hasta secar el río. Fue entonces cuando la primera de tres gigantescas olas de entre 7 y 10 metros de altura pasó por sobre las dunas impactando de lleno contra la ciudad de Puerto Saavedra. La violenta entrada y salida del mar abrió una brecha de más de mil metros de ancho en la barrera costera, quedando desde entonces abierta una nueva salida para el río Imperial justo frente a la ciudad, luego de lo cual la antigua desembocadura de Masal Sur comenzó a embancarse hasta terminar por cubrirse de arena. Casi completamente destruida resultó la ciudad de Puerto Saavedra, pero no por la violencia de los movimientos de la tierra, sino por las sucesivas olas del maremoto, para las que las casas no eran más que castillos de naipes, aplastándolas, levantándolas o arrastrándolas a veces varios kilómetros tierra adentro, quedando como recuerdo de ellas hasta el presente solo los cercos y sitios vacíos. Reconocibles desde el aire, solo quedan los grandes pinos que rodeaban la plaza de Tolten, ubicada al centro de una antigua y próspera ciudad, donde existían, además de casas, la zona cercana a la desembocadura del río Queule, la que se estima se hundió en poco más de un metro y medio con respecto a su nivel anterior. A consecuencia de esto, el agua de las napas subterráneas comenzó a aflorar a la superficie, transformando lo que eran fértiles tierras en una cinta de tierra. La ciénaga, de la cual hoy solo se pueden aprovechar para la ganadería, los sectores más elevados, ya que gran parte de las zonas aledañas al antiguo lecho del río, quedaron convertidas en una larga y ancha laguna costera. Aquí una vez más comprobamos que el mayor daño del terremoto no fue causado por las violentas sacudidas de la tierra, sino por las gigantescas olas del mar que sobrepasaron la barrera costera e impactaron de frente la pequeña ciudad de Queule, que entonces se encontraba a orillas del río. En esta planicie, hoy rellena de agua, los efectivos solo se producen durante la salida del mar, mientras que las consecuencias del hundimiento de un terreno, que luego es ocupado por las aguas, son generalmente irreversibles. Es así como de un bellísimo paisaje verde donde el angosto y serpenteante río Queule era solo un elemento más, hoy nos encontramos con un escenario donde destaca la presencia del agua, donde bosques y pastizales han sido reemplazados por el junco y la totora. Espectacular resulta el escenario costero que encontramos hacia el sur de Queule, donde los cerros de la cordillera de la costa se elevan abruptos desde el océano que los azota incesantemente. Al haberse reducido considerablemente su superficie por llegar el agua mucho más arriba que antes del terremoto. Testigos inertes de lo sucedido, los troncos muertos de Pitras, Ulmos y Temús parecieran querer recordar a quien se aventure por este valle que un día no muy lejano, aquí el paisaje fue el que se ha visto. El paisaje fue muy diferente al que hoy se ve, especialmente en la zona de la desembocadura, donde se aprecia claramente de qué forma el hundimiento del terreno formó un pequeño estuario marino.